Bueno, seguimos con otras informaciones. El municipio de San Antonio se encuentra trabajando en la prevención de incendios forestales. Es así como los siete vigías de la Oficina de Protección Civil realizaron una campaña informativa en los sectores de mayor riesgo de la ciudad. La comuna de San Antonio desde hace un par de años ha venido trabajando en la prevención de incendios forestales, iniciativa que ha permitido dar bajas considerables a esta problemática, que es enfocada a los sectores de mayor riesgo, entre los que se encuentran el sector del Fundo Miramar, Quebrada Guayipén, el Fundo Yoyeo, San Juan y Lo Gallardo, entre otros. Para poder dar una mayor prevención es que la Oficina de Protección Civil liderada por Manuel Valdés ha contratado siete vigías forestales, los que ya desarrollaron un puerta a puerta en los sectores de mayor riesgo, especialmente en verano, entregando a los vecinos un díptico que les señala cómo poder actuar y prevenir incendios que puedan derivar en una catástrofe mayor, como las vividas en los cerros de Valparaíso. En conjunto con AF, nosotros rescatamos lo que es los sectores de riesgo, y visualizando esos sectores, desplegamos nuestro equipo de vigías forestales, que fueron a entregar información puerta a puerta a cada persona, en relación a que está en un sector de riesgo forestal, y que debe tomar las medidas correspondientes para evitar que ocurra, si llega a ocurrir algún incendio, su casa pueda terminar afectada. Es así como se recorrieron diferentes puntos de la comuna, como el sector de Los Gallardos, San Juan, Placilla, Fundo Yoyeo, entre otros, el sector de Potrerillo, Villa El Sol, que son sectores históricamente complicados desde el punto de vista forestal. Este año se incorporaron tres nuevos sectores, con Cumente, Jas Verdes y Caleta Pacheco Altamirano, según el catástrofe realizado por Protección Civil. Estas áreas podrían ser lugares de posible riesgo. Actualmente, los vigías forestales mantienen puntos fijos los sectores altos de la comuna, desde donde se mantienen atentos para dar aviso de posibles brotes de fuego.